Uno Uno Hoy El pasado De mi vida Tres cosas Lleva al alma herida Amor Etsada Dolor Hoy va a sentar En mi pasado Nuevas sendas Tomaremos Qué grande Ha sido nuestro amor Y sin embargo hay Mirad lo que quedó Uno busca lleno de esperanzas El camino que los sueños prometieron a sus ansias Saben que la lucha es cruel y es mucha Pero lucha y se desangra por la fe que lo empecila Uno va arrastrándose entre espinas por la fe que da su amor Lucha y se destroza hasta entender Que uno se queda sin corazón Precio del castigo que uno entrega por un beso que no llega Y un amor que lo engañó Facio ya de amor y de esperanza Tanta traición Si yo tuviera el corazón El mismo que perdí Si olvidara la que ayer Lo destrozó Y pudiera amarle Me abrazaría su corazón Para llevar Su amor María Jiménez